Este programa ha sido desarrollado desde el mes de febrero hasta el mes de julio en el Instituto Nacional Isidro Menéndez con el objetivo de fortalecer las competencias lingüísticas de los jóvenes del bachillerato técnico-vocacional administrativo-contable C35. Estos chicos fueron seleccionados para pasar este curso que fue de una sesión semanal en donde el método era TPR, que se trata de actividades comunicativas muy dinámicas en donde ellos pierden el miedo a hablar inglés. Bueno, mi nombre es Milton Efraín Solorzano, pertenezco al Instituto Nacional Isidro Menéndez y fui uno de los beneficiarios de este programa implementado por la Universidad de Cerrado Barrios. Fue una bonita experiencia porque a partir de él pudimos desarrollar de una mejor manera nuestras habilidades en el idioma inglés. A partir de cada una de las visitas que realizó nuestra licenciada a nuestra aula, pudimos explorar lo que es el idioma inglés y perderle el miedo. Mi nombre es Carlos Salazar, soy estudiante del Instituto Nacional Isidro Menéndez. Estamos muy agradecidos con el proyecto ya que nos ha enseñado muchas maneras de hablar inglés, de practicarlo y a la vez de implementarlo en nuevas conversaciones. Además de eso nos ha enseñado varios conocimientos nuevos que podrían considerarse básicos pero que no había llegado a nuestras mentes, no éramos aprendices de ellos.